¿Dónde habéis chileado? ¿Dori, seguro que por aquí hay tiendas? Ah, vale Me he perdido Ah, que quieres perder a Braster y a tu primo, ¿no? No, es por aquí, es por aquí ¿Qué estáis haciendo? Pues no sé, Dori, que no sabe ni dónde va Que verás, yo en esta ciudad ya no la toco Antes venía más Tienes razón, Dori, muy bien Teníamos que haber cogido un rehén Pues sí, pero bueno Para tener más probabilidades Poníos máscara ¿Te gusta mi máscara, Dori? ¡Hostia! Guapísimo Vaya ojos, tú ¿Es verdad? Hermano, guárdatela Con la voz y todo Que es mi única arma, ¿cómo me la voy a guardar? ¿En serio? A ver, ¿cómo hacemos? Si es que hemos venido aquí A un atraco A que nos maten No tenemos No tenemos rehén ni nada Bueno, no creo que haga falta Vale, pues Dori ¿Qué hace Ángel? Oliendo los melocotones Vale, pillo yo la pasta Y vosotros Negociáis, ¿vale? ¿Os parece? Vale, muy bien Sabéis negociar, ¿verdad? Cuatro segundos Sí, sí Le voy a pedir cuatro segundos Sin pinchos Sin nada Y que nos dejen ir Y decirle, por favor Que nosotros somos buena gente Que no hemos pillado ningún rehén por eso Y que con eso Nos den un punto más O sea, un segundo más ¿Vale? Venga, vale Esta vez Negociamos los dos, ¿vale? Vale Tú y yo somos los negocios ¡Jou, jou, jou! ¡Feliz Navidad, hijo de puta! Vamos a ser duendes navideños Verás, Esther En esta negociación Hemos venido a repartir Amor y felicidad Y tiros a Mansalva Exacto Pero vamos a hacer que somos buena gente, ¿eh? Venga, va Voy a ver si Dory ha empezado Fargan Fargan Dime Fargan ¿Te está diciendo eso? Sí, sí, sí Te está diciendo eso ¿Y no sabe qué estamos escuchando? Ángel Ángel Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué tal el bazo? Ángel Valga a mí ¿Qué bazo? ¿Qué bazo? ¿Quieres ver qué bazo? ¿Qué bazo? Apluñadale, Braste Parad, 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 parad Loco, parad Peleja épica Braste, pero ayúdame Hermano, hermano ¿HERMANO? Se ha ido a tomar por culo el plan ¿Hermano? ¿Quién me ha matado? Yo no ayudo a nadie Pero hermano, hermano O sea, nos quiere traicionar Me mata delante de él Y no hace nada Taseale, taseale, taseale Sí, me han quitado el tase Espera un puñetazo Ángel, ¿por qué nos has querido traicionar? ¿Eh? Los muertos no hablan Pero, ¿cómo me mata? ¿Pero por qué? ¿Cómo me mata? Bracer, di que nos tienen secuestrado Di que nos tienen secuestrado Que estoy en el suelo Herido Hombre herido en el suelo ¿Viene la poli? Sí Hombre herido en el suelo Quítate la máscara, quítate la máscara ¿Está la poli ahí? ¿Está la poli? ¿Está la poli? ¿Baster? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Tienes una pistola? ¿Pero tienes una pistola y no le matas? ¿Baster? Para, para, para Vamos a hacer el robo Y después le mete el pinchotazo Pero que nos quería traicionar Que ya lo sé ¿Por qué no lo han matado? Pero por eso mismo Tiene que salir primero bien la cosa Y después traicionarlo No vamos a traicionarlo Que nos van a traicionar ellos diciendo que son rey ¿Eh, Braster? Que da igual ¿Cómo que da igual? Sí Ya está, ¿vale? Asunto arreglado Vale Vale, ya está Ya está arreglado el asunto Ya está arreglado el asunto Ese negocio yo, ¿no? Negocias tú, Ángel Arreglado el asunto Tengo una tonta de convicción increíble Para cada uno Dime Cuando salgamos le mete un pinchotazo Va, yo he intentado ahí Van a salir y se van a escapar Y este un tiro, ¿eh? Yo este un tiro, ¿eh? Porque me ha dejado tocado Espérese que yo negocio así Espérese Espérese un segundito Señora gente Lo que yo quiero Irme con todo el dinero y mi gente Señora gente Quiero cuatro segundos Sin pincho y sin nada Ser decente Señora gente No quiero que usted esté delante Que se monte en su coche Y se vaya pa' su casa Gente Esas son mis condiciones Agente Desde que nos montamos en el coche Usted cuente Escucha Ha sido una canción muy bonita, ¿eh? Válgame Me ha llegado el corazón, la verdad Sí, ven Válgame Y aún tengo la guitarra ahí de pie, ¿lo ves? Si le ha llegado el corazón Denos cuatro segundos Sí A ver Pues cinco ¿Qué me dais vosotros a cambio? ¿Qué queréis primero? A ver Válgame, mire Yo te doy la gracia Y mira Hay una frutita aquí Que están de puta madre Te damos dos melocotones Y un 5% Vamos a hacer ofertas serias Vamos a estar de cachondeo toda la noche Válgame, mira El humor El humor ante todo Vamos a ver, señor Agente A ver Aquí hay humor, ¿no? Humor negro Esto lo ve bien Válgame, entonces yo le quiero traer Sí, a ver Usted Usted, como buena gente que es Yo le consigo el último fármaco Para crecer pelo Y eso le viene a usted Ni anillo al dedo Y usted Yo uso anti-crece pelo Yo no quiero que me elquece pelo En la cabeza Anti-crece pelo Anti-crece pelo Anti-crece pelo Uuuuuh ¿Tú sabes la aerodinámica que me da esta cabeza? En el agua En el agua Yo si quiere Se la encero Cuando salgamos de aquí Voy a su casa Y se la encero Vale Madre mía Me parece bien Pues yo creo que por eso 5 segundos, ¿no? No, no, no Usted se ha ofrecido Yo no pidía nada a cambio Pero es que Si usted tiene A ver Nos acaba de decir Ahora mismo Es que ha caído en la trampa Porque nos acaba de decir Que con esa cabeza Tiene más aerodinámica Nos tiene que dar más segundos Para poder escapar Sí, pero yo no voy a ir en los coches Yo voy a quedar aquí Ah, vaya Vale Fíjese Que nosotros Somos buena gente Nosotros A ver Suele haber un negocio Que va a haber Va a haber 20 personas aquí Hablando conmigo Que hable uno solo conmigo Por favor Si no esto es un Ángel Venga Válgame Venga, mírame Uy Uy, 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 uy Cuidado Que te inflame Eh, eh Déjame entrar Déjame entrar Válgame A ver Le cuento Le dejo pasar aquí, ¿vale? Y hablamos más tranquilamente No, gracias Aquí estoy bien Cierra la puerta Cierra la puerta Que va con un cospitao De eso Un cospitao De eso De la calva Hombre Tiene una calva ahí Que puede comer un resfriado A ver Primeramente ¿Tenéis algún reo? ¿O no? Válgame Dice señorita Si 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 Me están sacando Este para afuera Y charla tiró ya Hombre Válgame Ahora negocias tú Cara Nardo Agente Mira nosotros somos buena gente Vale El dinero Levante las manos ¿Quién es usted? Este Vale El bubo Mire agente Somos buenas personas ¿Vale? No tenemos rehenes Lo único que queremos es alimentar a nuestros hijos Bueno Mi hijo no nato Que lo tiene ella en la tripa Porque nos hemos duchado juntos Y bueno Han pasado cosas Y Está embarazada A traición Entonces 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 Como usted verá El trabajo está muy mal Y necesitamos el dinero Entonces No tenemos rehenes Pero somos buenas personas ¿Qué nos puede hacer? Nosotros Mira yo Sin pinchos Sin cajas Sin 4 segunditos O 5 Pues estaría bien ¿No agente? Mira pues Por 4 segundos Me tenías que darle 80% ¡Oh! ¡Ay! Que no me da ni para los yogures Ni para los yogures naturales A ver Veo ahí Un lampo Y creo aquí otro No te voy a dar 4 segundos Mire Mire Por menos de un 80% Agente Y si le pasa Ay la leche en polvo del niño Que no vamos a poder ni comprar Señor agente Piense Usted un trabajo En el pobre niño Le doy Le paso aquí Ahora mismo Por debajo Lo pensaba Y llevo fotos Antes de tenerlo Sin tener dinero El hijo No es culpa Mía ¿Cómo que no? Espero que no Como nada calvo Voy a por usted ¿Eh? Si es el rojo del mundo Ya Ya se dará de cuenta A ver Que no voy a hacer uno solo No me habláis todos A la vez Venga Fargan A ver A ver señora Gente Mire Si queréis 4 segundos Espere Espere Déjeme hablar Y luego me dice Le pregunta Al HG40S A ver si quiere 4 segundos Sin pinchos Ni a la izquierda Ni a la derecha Y sin cajas De esas del Amazon Tampoco Porfis Y claro Es que nosotros No hemos traído rehén Para no hacerle sufrir a nadie Somos buena gente Entonces Esos son los 4 segundos Si no Te pediría 3 Y luego ¿Te quieres llevar el 80? Yo te digo que no Un 60 40 ¿Te parece? ¿Somos muchos? No Por 4 segundos Si me das un 60 Te doy 2 segundos Si en pinche Si en cajas Venga hombre 70 Ni pa ti Ni pa mi 70% Y 4 Agente ¿Cuál es el beneficio De no tener rehén? Encima No hacemos sufrir a nadie No nos dais ningún beneficio Por eso Por gente honrada Que no tiene pa comer Un momento Un momento Un momento ¿Qué ha dicho? Que va a hablar por WhatsApp Bueno Voy a comprar unos cupones Mientras Eh mira Me Te puedo dar 4 segundos Sin cajas Y sin pinchos Por un 75 No puedo De ahí no me puedo mover Si queréis 4 segundos Es lo que me tienes que dar ¿Y si le doy 10 cupones de lotería? Ahí puedes sacarme No No quiero esos cupones de lotería ¿Y eso lo regalo? ¿Un sándwich? No Agente Nos lo está poniendo muy difícil Eh A ver 4 segundos En un Lamborghini Vais a escapar Los voy a contar Los voy a contar los segundos Los voy a contar los segundos En alto Me aparece bien Lo que no sé Si se habrá Estoy a contar muy bien Pero bueno Regular Regular Vale Eh pues ¿Aceptáis el trato o no? A ver Sin pichos Dori Nos da para leche en polvo Y para un par de pañales Tú ¿Qué dices? A ver Eh Has dicho 3 segundos No, no 4, 4 No nos quites tu segundo Dori también Que parece No seas policía 4 segundos Pero Pero el 70 75 Para nosotros 75 Para vosotros Es que entonces A ver Que me entere yo Que me entere yo Que no me he enterado Y ustedes aquí dentro ¿No? A ver 4 segundos Desde el que el último Se suban el coche Los ladrones somos nosotros Eh Que quede claro En esta conversación Que los ladrones somos nosotros No vosotros Pero a ver ¿Queréis el trato o no? 75 Para nosotros A cambio de 4 segundos Os quitamos cajes y pinchos No puedo bajar de ahí Si queréis 4 segundos Pues Vamos a hablar ¿Nos puede dar un segundo? Vamos a hablar Pensadlo Pensadlo Que por 4 segundos Si, si Lo vamos a pensar Yo es que 75 Para ellos No lo veo A ver Dori 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 Venid aquí Que nos están escuchando A ver Dori 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 No podemos romper negociaciones Porque yo llevo una navaja Mi hermano lleva un taser O una pistola Nos van a hinchar a tiros Pero vamos Vamos a parecer un queso gruller Ya Pero 75 para ellos Es muchísimo Ya Pero por lo menos Nos llevamos algo Dori Dori Por lo menos Nos llevamos algo Para la hucha Y si les decimos un 50-50 A ver Mira 50-53 segundos Tío Eso es 50-53 segundos Pero que no saca nadie Pero que no saca nadie Dori Dori ¿Cuánto has sacado? Dori ¿Cuánto has sacado? He sacado 100.000 Es que no da para nada Joder Es que no ganamos nada Pero escucha Yo mi parte Os la doy a vosotros Esto lo hago porque me gusta Porque soy mala Ah pues muy bien Qué orgulloso Qué orgulloso estoy de la madre Qué orgulloso estoy de la madre de mi hijo Entonces Yo mi parte Os la doy Vamos a decirle 50-53 Vale Uy 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 Perdón señora gente Me he puesto muy ofusiva ¿Qué le parecería un 50-50-50 Y 3 segundos? Sin pinchos y sin cajas Claro Pregunte al KH7S Mira Me están diciendo Que si no aceptáis el trato Que acabo de proponer Tenéis 10 segundos Para levantar las manos Y ir para afuera O empezamos esto A evacuar la tienda ¿No le has dicho Lo del 50-50 3 segundos? Se lo dije Y no Dice que no Que la última oferta Es la última que te ofrecí 75-4 segundos Sin cajas Sin pinchos Venga vamos La aceptamos Dori Dori La aceptamos Vaya negocio De esto nos ha aceptado Vaya extorsión Chaval Nada nada Aquí los ladrones Han sido ellos Al final Voy a poner una queja Ya no voy a robar Más tiendas Porque lo que ganan Son los polis Siempre Pues la próxima Pues la próxima vez Tenga que pedir cosas Porque venís 4 Y no tenéis nada que pedir A ver Ya Pero es que somos buena gente No necesitamos rehenes Venimos a coger mandarinas Y cosas de esas Levanta temprano todas las mañanas Y va a trabajar Pero que no hay trabajo Agente No hay No hay trabajo Vaya a la oficina de empleo Ya verás Yo no te asista Agente Vale pues aceptamos Agente teniente Vale pásame el dinero Uy ¿Cuánto habéis sacado? 20 euros Ay Dori Dale Dale lo que le corresponda De los 20 euros Que hemos sacado de la caja Joder tío Pero el 75% Pero es que luego Se lo quedan ellos tío ¿Sabes? Es que es más corrupto Que la virgen Chaval Esto es pa' echarse Las manos a la cabeza Y espérate Braster Que todavía moriremos Esperate Que todavía Los pagaremos Los pagaremos el sueldo Nos matarán Y iremos a la carne Todavía Espérate Atento Atento Lo estoy viendo Lo estoy viendo Venís Salimos Voy Pero pasa el dinero No No Pira 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 Ah que te lo va a pasar Dori Espera Digo Dori Digo la niña La niña esta Vale Dori Espera que Gracias Eres Eres muy tonto Gracias Eres muy tonto Pero a ver Que puede llamarse Dori Como puede llamarse Ángel El citano Ahí tienes señor Pero que sepa Que es una ruina Esto eh Vale pues Cuando subáis Todos al coche Pitar Y escapáis Vale Cuando pitéis Arrancar Cuando pitéis vosotros Pasamos a contar Voy a contar los 4 segundos Yo en alto eh Vale Pero pitar Antes de arrancar Vale Como pitéis Después de arrancar Salimos directamente Exacto Nos sentamos Pitamos Y contáis 4 eh Lo voy a contar en alto eh Vale vale Me parece bien Un Mississippi Dos Mississippi Si si No salgas todavía Tonto Vamos a poner la sirena En el coche patrulla Cuando pongamos la sirena En el coche patrulla Podéis salir de la tienda Vale 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 Dori conduce tu eh Ángel conduces tu Si Venga va Ponte el cinto Puesto El cinturón eh Fargan Ya está Voy a rezar a Jesucristo Pero Dori Hija mía Que va Pero Dori Que me he puesto nervios Y que me han disparado Dori por dios Se han estrellado Se han estrellado Podemos huir Corre No 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 Dispara Dispara Tienes arma Que no tengo arma Como no les tira la navaja Dori Bueno yo creo que esto aguanta Tírate por un puente Tírate por un puente Tírate por un puente Tírate o algo Tírate yo que sé Tírate Bueno bueno Espera espera Ahora Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Corre 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 por aquí Tira 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 tírate Dori Yo creo que Esto es lancha también Dori Esto es lancha también Vamos Para atrás irá mejor Si mucho mejor No Dori para adelante Para adelante Dori para adelante No no Así 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 Para atrás Si creo que va más rápido Para atrás Nos van a pegar un tiro En la cabeza Dori Ahora ahora va bien No tengo ni una rueda Ni una eh Vale me sé un truco Pero da igual Vale Dori Eh eh Dori vamos sin ruedas Paragan combo ahí Mal Mal Braster Vamos mal Braster Mal Nos persiguen dos coches Dori esto Esto es hasta que se le gaste La gasolina A ellos Bueno pues para atrás Eh Uy Dori esto Que es de los coches de choque Dori por dios Dime donde está Fargan Que vamos para allá Ayudadnos Estamos en las cloacas Como nos han visto Si si pues si ¿No sabes disparar? Que no tengo Pero ¿Qué quieres que le dispare? Les escupo Les escupo en las ruedas Dori Les escupo A ver si les repala ¿Sabes o no? Bueno bueno El baile Tú aguanta Que les voy a mandar ubicación Para que nos ayuden Laster Te mando ubicación Para que nos ayudéis ¿Cómo se mandaba? Bueno Espérate Eh F1 Olvídate 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 Da igual Ay que se me ha desmayado la Dori Te han pillado ¿no? Joder que se me han pillado Dori Pero que si Dori Ha salido Ha salido De la tienda Y se le ha doblado el coche Mirando para ellos Y se ha ido marcha atrás Que dice Te lo juro Y vosotros habéis escapado Si Nosotros si Bueno al menos tenéis el dinero No No tenemos dinero Dori es la que tiene el dinero Ay dios mío Ah Dori tiene el dinero encima Caro Hemos perdido el dinero Dori Por Dios Dori Dispáralos Digo Como no quieras que los escupa Dori a las ruedas Es que Fargan Como ahora no me puedes decir Dónde estás ¿Me entiendes? Te tenemos que buscar No Si Si nos habían pillado Si íbamos sin ruedas Y sin nada O sea si íbamos Yo no sé ni cómo No No es A ver a Dori La voy a llamar Dori Transporter Dori Transporter Pero tú crees que salen a los 4 segundos Tío Uno Es que 4 segundos son Uno Dos Tres Fargan Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Si pues estamos en el agua En el coche En el agua Pero ¿sabes dónde estamos? Espera Espera Cállate Te mando ubicación Levanta las manos Señorita Levanta las manos Las manos Las manos por favor Me vas a llevar Al agua Al agua Pato Vale Fargan Vamos a intentar salvaros ¿Vale? Hay muchos bolis Hay como 4 Si los disparáis en la cabeza A lo mejor Os lo vais quitando De encima Tú estás ya Me están reviviendo Vale Acabo de revivir Arriba la mano Señor Salga del vehículo Baja abajo ¿Qué ha pasado? Baje Baje Ahora le explicamos Acaban de ver las esposas ¿Qué ha pasado? Agentes Yo estaba pescando Es lo último que recuerdo Por eso le saco del agua Para que no pesca una pulmonía No se preocupe Gracias agente ¿Qué suena? ¿Habéis muerto? No Hemos matado a un poli ¿Qué está pasando agente? ¡Ah! Me han matado Me cago en todo Ha subido por mi lado Me cago en la puta Es que llevan Llevan muy buenas armas Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando agente? Pues mira Está pasando que Sus compañeros han venido aquí Y Intentar pescar con ustedes No se preocupe Llevan muy buenas armas Que ya está todo solucionado Lo habéis intentado Habéis matado a un poli Por lo menos El blaster Sí Hemos matado a un par Creo Os he dicho que había mucho poli Había cuatro Había cuatro Era prácticamente imposible Ahora la cosa Es que os van a detener A vosotros también Ya Bueno No pasa nada Creo que me han metido En el coche Pero esto es un rollo Porque Podrían decirte Está vivo o no ¿Sabes? Tiene derecho a comida y bebida Tiene derecho a asistencia sanitaria Y tiene derecho a una llamada Una cosa importante El abogado es solamente Si su multa supera los 10.000 euros Esto sí que es un rollo Tío Porque ahora te tienen que hacer Tú el trámite Tal cual Vale agente Muchas gracias Pueden decir Venga Está muerto Ha fallecido De un montón de tiros ¿Sabes? Póngame el cinturón agente Que no puedo moverme Lo voy a poner Eh Barra Do Eh ¿Cómo se hacía lo del coche? ¿Cómo se hacía lo de abrir las puertas del coche? Que no sé si puedo hacerlo ¿Te acuerdas? Con la M creo ¿La M? Sí Con la M O con la L No Con la L no Tío Ah mira He cambiado de cámara Pero no sé cómo ¿Os han revivido? Sí A mí sí Pero no 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 He roleado Que estaba muerto ¿Sabes? Pero me han revivido De todas maneras He puesto que He estado muerto Que no hay posible reanimación ¿Sabes? Pero No Pero es que te reaniman Sí o sí No No tienen por qué Porque tú ahora Te tienes que tragar Todo el rollo este ¿Sabes? Claro Pero tienen que hacerlo Porque les has atacado Ya Pero yo puedo aparecer En el hospital ¿Me entiendes? Es que en todos los servidores En los que he jugado Es así Menos en este Vamos Que yo sepa ¿Sabes? Mira la poli está por ahí detrás Creo que está con vosotros ¿Eh? Sí Está aquí Ángel Conmigo Ostras ¿Qué estoy haciendo tú? Estoy toqueteando esto Tío Y no sé ni lo que estoy haciendo ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿El qué? No sé lo que he tocado tío Eh Dale Dale al Al Agente No puedo respirar Aquí en el coche Agente Me asfixio aquí Con el calorazo Que hace en el coche Agente Agente ¿Me escuchas tú a mí? Sí, sí Te escucho Te escucho No puedo felicitar No puedo darle chicos No puedo darle al F2 Como estoy esposado No puedo No hay ninguna función A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué? La gente que dice Que le da lo de felicitar Pero que no puedo darle Que cuando te esposan No puedes hacer nada No No puedes hacer nada ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ves en la pantalla? Agente Me está dando todo el sol Es que le hemos Hinchado a balazo A este policía Y lo han reanimado ¿Sabes? Oye ¿Cómo se quita la cámara Esta tío Cinemática Esta A la N Creo ¿No? O Vale Si le fueron Lido ya Y tiene cinturón ¿Cómo era La cámara cinemática Tío? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dímelo please Para quitarlo ¿A la V? No A la R No A la R no Joder ¿Alguna será? Que voy a que pareces Toda una película Si el caso es que lo he hecho yo Antes Me he quitado el cinturón Dale Dale a la V Dale a la V A ver si te pone la cámara En primera persona No tío Estoy en una cinemática Tío Que no es la V Ni la F Ni la R Pesado La R Puede que sea Dice No fueron 4 segundos Es que no fueron 4 segundos No, no Es que no Hacen lo que Si yo cuento 4 segundos Tío Y te da tiempo A irte con el coche Es que hay la Farga Un momento ¿A qué botonera? ¿Eh? ¿A qué botonera? ¿El qué? Los de la vista A la R ¡Olea gente! Ha entrado por un lado Y ha salido por otro ¿Eh? No me han puesto el cinturón ¿Sabes? Yo me lo he quitado No han hecho el rodeo De poner el cinturón Levante las manos O sea que en teoría Me lo puedo quitar Y puedo salir volando Y escapar Estoy esposao No puedo levantarlas Vale, de acuerdo Se bugea Es que el macerate Señor agente Gente Me estoy Me estoy mareando Con el cuerpo Porque un segundo Porque un segundo Es lo que te saca de distancia Un coche cuando Cuando hemos salido O sea Yo qué sé No sé señorita Yo soy solo una mandada Aquí señorita Por favor Ahí vale Pero ya me ha cacheado ¿No? No, todavía no Ah vale Dori mi amor Cállese caballero Le taseo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo joder? No vale Tienes que cachear a él Que también es Medio chica Sí, no Pero a él le va a cachear Un hombre Ah, vale A mí que me cacheo Dori Caballero Cállese O le taseo Tú veras Pero que yo aguanto Eso y más No, pero usted Está saliendo Muchos rayitos, eh Perdón Uy, esa tos, eh El in install El in install Ay, coño La loca del coño Perdonarme No, perdón La loca del coño Se me va Ay, dése la vuelta Señorita El dinero negro Se lo confisco La pistola afuera La pistola paralizante Señorita Que la llevaba encima Ay, Dios mío Se me había tirado Devuélvenela Ay, 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 ay No, imposible Señorita Pueden aflojarme Las esposas Que fue un regalo No se la aflojes Que se calle ya Hombre, ese hombre Confiscar Estito Dice Señorita Ah, también tengo uno Bueno, bueno Yo no sé lo que llevar Encima Pero, loco Ay, Dori Pero, ¿dónde te has metido Tantos tasers? Vale, perdón Me voy a proceder Caballero De acuerdo Deja a la señora, eh Levante las manos Por favor Uy, qué bajita es usted Señora policía Oiga usted Levante las manos Caballero, ¿me estás vacilando? No, no, para nada Soy bajita Pero Soy bajita Pero doy hostias Como pana No lo dudo No lo dudo Me saca la foto Pues eso Ay, sí, la foto Señorita Es que me pone nervioso Ese hombre A ver si voy a tener que Ponerme yo a trabajar Con ustedes, eh Me lo he aprendido ya De memoria Y el book ¿Cuándo me lo dan? Porque todavía no me lo han dado ¿Tenéis ahí un álbum mío ya? Menudo cuerpazo De policía Tenéis A ver, póngase Pero no pose Que la conozco No, no, no voy a posar Luego me mira, eh Me mira la policía, eh De reojo Señorita que le meto más tiempo Ahí me ha mirado Me ha mirado Mira, mira, mira ¿Qué mirada me ha echado? ¿Qué mirada me ha echado? No, no, arriba, arriba Me ha vuelto a mirar Vale, vale, ya está Está bien, no para de mirarme ¿Qué tuto es? Dase la media vuelta, señorita ¿Así? ¿De perfil? ¿Te parece bien? De perfil y una de frente Pero no de Silencio, por favor A ver, aquí hay mucha gente Uy ¿Y es el saltito? ¿Todos a saltar o qué? Es que estamos preparando Un concurso Dale, dale, sácala Señorita, le meto más tiempo, eh Papechos que tengo yo Bueno Pero no tan llamativo ¿Ya está? No, señorita Espera un momentito Es que me estáis poniendo nerviosa Lenta, perdón Es que con esa voz Vale, bueno Aún así no puedo Ya está ¿Y el álbum? Cuidado Sí, écheselo tú, por favor Porque a mí no me va a dejar A ver, por favor Ay, que no me puedo Oye, ¿qué me ha pasado? Que no me puedo mover Te has quedado hipnotizada Con mi cuerpazo, eh Compañero Y con mis encantos Se ve que un compañero me ha dejado Me ha dejado aquí Me aparta, por favor No, pero no me ¡No, no, no! Me cago en mi coño Me cago en mi coño Ahora igual Se levanta siendo hombre Ahora, ahora Ya, para, para Uy, uy, uy Muchas gracias, compañero ¿Estás usted mejor ya? Sí, mucho mejor Se me ha echamos Buscar los pelos del coño Me voy ¿Estás escrutando a la policía, tío? No, no, tío Se va a echar a buscar los pelos del coño Diga, agente de la ley Si se puede, quita la máscara, por favor Claro, sí, hombre Ahí va la máscara, para arriba Agente Yo a usted le conozco Usted es un agente honrado Usted es agente honrado Mira Sí, usted es honrado Vamos a ver Tengo Seis mil de dinero Cuidado con lo que dice Y con eso, ¿qué soluciona el caballero? No me engañe pa' un chico ¿Qué hace? ¿Es un pequeño soborno para usted? Le da un dólar Le da un dólar A la policía Aún le he devuelvan con 1200 más Como esos, tengo muchos más Pero es que los sobornos salen caros Y tengo que alimentar a mis hijos Es tampoco Me basta con un dólar Menos, menos que no pierda Caballero Que, compañero, yo me retiro ya Viene ahora el otro compañero, ¿vale? Que he tenido Un problema rojo en mi cuerpo Ahora vengo Adiós Quillo 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 Te da otro dólar, ¿eh? Pa' que no Pa' que veas que soy generoso Pa' que veas que soy generoso Te da otro dólar, ¿eh? Un segundo Uy Me haces Sí, me haces H50 Me haces Se me ha ido el micro Hola, hola Hola, hola Quillo 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 Me puede dar un segundito Que me tome un install Quiero un ibuprofeno Un paracetamol Sí, si me Si me Si me da un seg Me cago en la puta ¿Hola? Pierde cobertura, ¿eh? Deme un segundo Deme un segundo Un segundo Blaster ¿Qué? ¿Cómo se pone? Tío, no paras de hablarme Me cago en tu A los compañeros de abajo Perra madre ¿Qué? ¿Cómo se qué? Los ajustes de... Dime, dime ¿Me ha dicho algo? Y no tengo ni idea De lo que se ha disputado Yo acabo en trasferir Eh, donde se ponía Para pulsar a lo de hablar Eh, no, no Yo no he hecho nada Eso ha sido un compañero Vale, pues se lo ha hecho ya, ¿no? Ni idea Vale, dame un segundo Que aviso por radio Caballero, ¿eh? ¿Los ajustes de qué dice? El de pulsar para hablar Eh... En asignación de tecla Sí, luego general O... Es que no me acuerdo Dale a chat de voz Chat de voz En GTA Online GTA Online GTA Online Ajustes Espera Espera, calla Un momento Nada, no puedo hablar Compañero, eh... Sube el compañero Que estaba con él, ¿vale? Agente Yo vuelvo con mi detenido Caballero, cállese Por favor Dime si te he cárcel, tú ¿Qué necesitas? ¿Quieres agua? ¿Quieres comillas? ¿Quieres uno matar? Que quiero poder hablar Que se me está Se me está trabando la voz Y necesito otro músculo Para hablar Ah, vale, 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 vale Y no sé No sé cómo poner el músculo Eh... Compañero, se lo pica tú Ahora, caballero Tiene que dar el músculo escape Luego se va Se va al ajuste del móvil, ¿vale? Para que usted me entienda Pon el músculo escape Sí Luego te vas A los ajustes Te vas Eh... ¿Dónde era? Espera Asignaciones de músculo, ¿vale? Asignaciones de teclas Vamos, básicamente Le das ahí Le das a donde pone GTA Online Y te sale Pulsar para hablar Pues ahí Pon otro músculo ¿Me ha escuchado usted? Lo daré como un sí Vale, y como... Ya está, ¿no? ¿Me escucha usted bien ahora? Afirmo Pues escucha Eh... ¿Cómo quedamos tú y yo entonces Con esos dos dólares Que te acabo de dar? Hombre Pero sabes que no... Que no le estás hablando, ¿no? Un 4 lata Ya, pero hombre Eso ya... Eso ayuda, ¿no? Pero que yo te estoy oyendo, Fargan Ya, porque... Pero él también Yo ya tengo unos cuantos coches La verdad Pero entonces silenciate Por el Discord, cabrón Es que no sé cómo hacerlo otra vez Tronco Porque tengo que cambiar la tecla del este Bueno, caballero Eh... Levánteme las manos Le poso y nos vamos bajo calabozo Y seguiremos con el procedimiento ¿De acuerdo? Muy bien Levante la mano, por favor No le diré a nadie Que ha aceptado usted Un soborno ¿Vale? Será nuestro secreto Entre tú y yo Entre tú y yo Dice el cabrón Entre tú y yo Es un secreto Que nadie se entere Fargan, eres muy pelma, tío Si no necesitas en el Discord Que no puedo Silenciarme, ¿verdad? Yo por lo menos, eh Ojalá Tío, abre el puto Discord, hombre Que si no te escucho yo Todo lo que dices, tronco Vale, ¿cómo lo hago? Dale a ajuste de usuario Ajuste de usuario Sí Y dale a... Eh... Hostia, ¿dónde está esto? A ajuste de teclado Vale, ahora lo cambio Que voy a cambiar esto primero Agente, ¿me puede dar un segundo? A ver... A ver... Y el robo, ¿vale, caballero? A ver... Atajo de teclado Fargan Espera, espera La mayoría le debería por una multa Vale, de soborno Pero bueno Pero ¿qué has tocado, tronco? ¿Qué has tocado? Vale, vale, gracias He tocado de todo Pague la multa, por favor Si puedes, eh Eh, sí ¿Cuánto es? Pues míralo en el músculo F7 Baster, es que me están hablando No puedo estar... Es que me están hablando No puedo estar haciendo dos cosas Tío, eso es un... Eso es menos de 20 segundos Agente, deme un segundito Agente, por favor, un segundo Claro, que si no No le escucho yo nada, tío A ver, ¿cómo es? Estás tú hablando siempre Ajustes Atajo de teclado Ajustes Atajo de teclado ¿Lo ves? Sí Acción Presione para silenciar Presione para silenciar Sí Y el atajo Le pincha Y pulsa el botón con el que habla Ya está Vale Pues ya está Escape Y prueba Vale Ahora estoy hablando Sí Vale, vale Muchas gracias Me envió a prisión Y allí usted ya Configura sus huerdas vocales ¿Vale? Vale, vale Muchas gracias, eh Vale Porque tengo una buena estancia Antes de irse Necesito que me abra la voz Que me diga A Para verificar que no lleva nada escondido Dígame A Cabrón No me ha metido Uy ¿Y por qué tu hermano Lleva el collar de los gitanos también? Lleváis la insignia de los gitanos Es que entramos a la cárcel He intentado sobornar al policía Le he dado dos dólares Dos pedazos de dólares Y se los ha quedado Eh, a mí me han quitado el táser Y no sabía que lo tenía Vamos a ver lo tonto que eres Por cierto Toma Vamos a ver ¿Me has copiado también el tatuaje de los gitanos? Yo no copio nada Esto es original mío Mira mi mano La izquierda Mírala Yo creo que es el destino Simplemente No, no Es que me has copiado el tatuaje No es el destino Es mi destino Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Bueno Dori Os quedéis solitos No os digo nada Vete, anda pesao Adiós Adiós, adiós Dori Te quedas solo con el pesao No, corre Vamos a por nuestro segundo hijo Dori Nuestro segundo hijo No Vamos Nuestro segundo hijo Dori No corro Hermano Pretégeme Dori Que no Si no te voy a hacer nada Ahí se lleva mi hermano De verdad Me dice Me dice El goma El mecánico Lo raro es que nos dejen entrar con móviles en la cárcel Te da cuenta Es que Hay inhibidores de frecuencia O sea que No pasa nada Nos dejan el wifi de la cárcel Para hablar con los familiares Pero ya está Nos lo tienen muy capado todo Como tú hermano Que te tuvieron que capar Padre ¿Te acuerdas? Si, si Ha bocado Eh ¿Por qué ya salió antes? ¿Se ha salido antes? ¡Badones! Se ha quedado solo Me está dando el ataque biléctico Y no está mi hermano Más de la pastilla Estoy mucho más feliz Estando solo Que bien me lo paso ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué? No, no No son esos segundos ¿Eh? Ah ¿Me pone doscientos y pico? ¿Puede ser? ¿Eh? Si, si Eso te lo pone siempre Ah Que susto Braster ¿Qué dicen? Poner megáfono Tío No me entero Menos mal que pueda aprender polaco Tú En la cárcel Es lo bueno que tiene Que puedes aprovechar En la cárcel Para aprender Eso significa Enviar ubicación Braster De GPS ¿Lo sabías? A ver, enviámela Mira Enviámela Mira, enviada Eso es la cárcel Localización de cárcel ¿Por qué me envía tres, tío? Es la Bueno, me ha enviado Me ha enviado una Si, te enviado una Y luego está Weasley We are those Mosques We are those Mox Se ha aprendido un montón, ¿eh? Hostia A ver, no sé si Uns Polazzeine O Usun Cali Con Gulhas No sé qué hacer, Braster ¿Tú qué harías? ¡Hala! Te habría pasado, tú ¿A dónde? Braster, estoy indeciso Entre Usun Polazzeine O Usun Cali Con Gulzha ¿Qué hago? Seguiré aprendiendo ¿Qué dices, Fargan? Nada, estoy aquí Moxnumer Moxnumer es Mi número Tapeta Prokigua Telefonizna Prisciplizanie Objetos Hostia, Fargan Qué pesado eres Jefic Estoy aprendiendo Déjame aprender Braster Se ha muerto, chaval Tío, que no me dejas aprender Twitter A ver, en Twitter Está todo Menos mal que Twitter Está español ¿Quién está gritando? Están torturando a gente Esto es denunciable ¿Eh? Al lado He salido Bueno, bueno He aprendido ¿Qué haces? A ver, os vais a ir vosotros En ese coche de aquí Sí, pero nos vamos a dormir ya Que yo me tengo que ir a dormir Sí, sí, por eso Pero vais al garaje Porque si no os quedáis aquí Para la próxima Yo me voy en este coche de aquí ¿Vale? Muy bien ¿Y yo? Dime ¿Yo dónde voy? ¿Me has dicho? Tú en este coche Y yo en ese Yo voy donde tú me digas Guapa Bueno Pues ir a dormir Buenas noches Buenas noches Que se os dé bien Buenas noches Que se os dé bien Buenas noches Igualmente Adiós 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 ¿Quieres que te siga leyendo polaco? ¿Verdad? Para amenizar el camino Os llevo al garaje, ¿no? Sí Uy, a domos Dar un empujoncito a ese ahora Que parece que va un poco lento Hostia, es que nos lo pillamos Ahora, ahora, ahora Este coche tampoco corre mucho, ¿eh? Ya, ya veo Lo bueno es que tengo otra plaza Sí Perdona, ¿tenéis Nahnouzzi? ¿Perdona? ¿Me podéis decir Que Nahnouzzi es? No sé lo que es Nahnouzzi Es que Es que mi hermano Está aprendiendo polaco Déjalo Supongo que ¿Qué oráis? O algo así ¡Ya! ¡Ya! ¡Uluvione! ¡Uluvione! ¡Ay, qué difícil es el polaco, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es difícil? Tu cara Tu cara es difícil, braster Difícil de ver Difícil de hacer, chaval Porque como yo No hay nadie De guapo Tuvieron que mezclar Una rana coja Con un burro Volador Pero tú Pero tú te has visto La cara, cabrón Puto chino Muchas gracias, caballero Mira, mira Qué puta cara Si eres más feo Que pegarle un padre Verás, te eres más feo Que una rana Del Himalaya, hijo ¿No es ese tu perro? ¿Es verdad? ¿Está aquí? ¡Sí, mu! ¡Ay, que me la han matado! No, que si no es tu perro Es de otro Pero lo he visto yo Como lo he matado ¿Seguro? ¿No lo habrás matado tú? Le voy a dar una orden Como no venga a mis pies Os denuncio a todos ¿Quién no ha matado al perrito? Como Dalas Uno con el pelo de pinchos rojos Que me quería pegar a mí Ese lo ha matado Hostia Ya sabemos quién es Hola, Tommy No, el más bonito es el vino Ay, que me habéis matado al perro El más bonito Es el mío Mirad Mirad, chaval Ahora lo saca un cerdón Este es el mío Eh, te mola Este es el mío Ay, Dios Es un perro Pero el mejor es el mío Mi perro está vivo Huele un poco mal Que va a oler mal Pero si lo perfumo todos los días Míralo Ven aquí, bonito Ven a mis pies, bonito Tío, una rata Volga a mí Que no es una rata Es un perro Ah, es un perro Aunque parece una rata La verdad, eh Sí, sí Pero tiene mis ojos Nos ratamos Fargan, hay que irse a dormir Me recuerda al de Al de Men in Black A mí Hostia, un gorrino Este, el gorrino es mío Tío Tú, que será El perro Cuidado Otro Otro Me voy a pasear a mi mascota Cuidado, lleva una postura Un poco rara Pero ahora se va a quedar volando Creo, eh Si te bajas Se va a quedar volando ¿Qué dices? Mi mascota Mi mascota viene conmigo A todas partes ¡Hala, hala, hala! ¡Pelea, pelea! ¡Pegaba a mi amigo! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Eh, eh, eh! Mira mi perro Ya se ha quedado flotando Tu perro es más mágico que yo, eh Yo seré de Hogwarts Pero el perro es Mira, le meto el... ¡Ay! ¡Doris! ¡Tú, tú! ¡El cerdo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Toma, la que te ha dado, tú! Me la has devuelto, eh Me la has devuelto Te has quedado justo Perdón, perdón, perdón Le iba a dar al perro Que me ha mirado mal Y se me ha escapado ¡Traki, traki! No pasa nada No pasa nada Me lleva a mi el perrito Bueno, chicos ¡No! ¡Braster! Lo he oído, lo he oído el espejío Le has oído crujir, ¿verdad? Le cruje la espalda Le he cogido, le he cogido del rabo Está burlando De abajo Adiós De abajo Un espejismos de estés Espejismos de estés ¡Braster! ¡Braster! Maltrato, maltrato El perro no mierda Que dejes a mi perro, eh Te has quedado sin moto Ven aquí, bonito Atropella al cerdo de ese ángel No, pero a mi hermano, no Al otro, al otro cerdo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras, Braster! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Este cerdo mío Mira, mira Mira, fíjate Soy contorsionista Me contorsiono ¡Uuuh! ¡Está poseído! ¡Ups! A ver, Braster ¿Cómo lo has hecho? Pues mira Así ¿En trabajo era? ¿Dónde era? Que me han partido la espalda, hermano Era en humor Hermano Que me han partido la espalda, hermano Hermano, ayúdame ¿Cómo se tumbaba para abajo, tú? Tengo el culo en la cara, hermano Yo llamaría Que no, que te lo has creído Que somos los hermanos contorsionistas Yo no creo Que se ha puesto el sano con el actor ¡Braster, mira! ¡Mamma mía! ¡Mira lo que hace la guarra de tu hija! ¡Mamma mía! Espérate, vente, 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 Fargan Ven, te vamos a enseñar a su lavadori Ay, estoy llorando Ay, Dios Ven, ven, Fargan Mira, te vamos a enseñar Te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Mira, te voy a dar la espalda Ay, Dios Tú te creerás que te estoy dando la espalda ¿Verdad? Pero no Hola Y Dori Y Dori A mí me poseyó Satanás Mira lo que hace la guardia de tu hija Y encima se te abren los pantalones Es un truco Se me abre todo Yo que tú guardaba Vuestras mascotas Porque vamos, aquí las has enseñado por nada La vía estaba muerta Uy, me veo, me veo el culo Ah, no, está aquí Pensaba que ya había muerto Mira, qué mona es Eh, no creo que le quedó mucho de vida Le voy a decir que se vaya para casa Sí, sería muy bueno Sí, mandad vuestras mascotas a casa Porque os las matan, ¿eh? Ay, qué bueno, tío ¿Cómo se llama? Mis tetas Bueno, chicos, yo me voy a ir a dormir ya Vale La he llamado mis tetas Ay, sueño Sí, normal Mis tetas Mis tetas El perro mis tetas Eso seguro Y ahora Aduanas Al otro lado Toma, hostia Se me ha repartido Se me ha repartido A dos lados ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué te pasa? Se ha alterado Se ha alterado Tengo problema mental Tengo esquizofrenia Espera, que si quieres Se lo soluciono Vale, vale Me da Tengo un problema mental Toma, toma Mata una a mí Y la otra a mi hermano Y como te pongas todo Te lleva a otra Ahí está mi primo Reventando mi coche Como le gusta De hecho, a tu hermano Le he dado dos ya El peónza me llama ahora Bueno Me voy a dormir Que tengo la vista cansada Venga, chico No me extraña Buenas noches Buenas noches Buenas noches